Música 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 Muy buenas a todos se que no me atreves en un nuevo video Y en este video de nuevo video y nos vemos aquí en el servidor de CRUSHRAP CRUSH 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 Y bueno hoy vamos a jugar una partidita de CRUSH ARRINCHA PELOTA Porque hablaba así, viste unos videos lo hacía así Tranqui, viste hablando con Luca y otros Así gritando Bueno si es porque se nota wey que puedo gritar y soy libre Libre de elección, viva Macri Ahora un vecino me escuchaba y me cortaba la cabeza Bueno chicos mira, miren eh Skyward es una mentira, miren, miren La modalidad se llama Skyward Y miren como se llama, miren, miren la Y Miren la Y, miren en que altura Estamos, en la altura 12 Que me entera Esto tendría que estar en la altura 243 O sea, bitch Esto es para Manco jugar en la ca... Esto es Manco, esto es para Manco, o sea... Esto es para... Of course, bitch O sea, esto es para Easy Piso O sea, estamos en la altura 22 O sea, ¿quién tiene miedo de caerse en la altura 22? O sea, ustedes van en UHC y se tiran de la altura 22 Y se sacan un corazón... Uy, este se cayó Viste cuando hay que forzar la risa así Porque todos tus escritores te dicen que se ríen por tu risa Entonces te tenés que reír de algo Después voy a ver unos memes y me río wey Me da risa por eso la sensación Ah, re falso era el tipo Ay, 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 como los videos de Lucas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Skywars es una mentira Estoy probando una calidad nueva Mis FPS Bueno, mira, ustedes no lo ven Pero mi computadora está saliendo humo gris Está saliendo humo gris Pero no importa Porque aquí estamos para jugarnos la... ¿Para qué jugamos si no nos las jugamos? Papu Ya su, ya... ¿Por qué se me va? Chicos, cuando estoy grabando esto Hemos llegado a los 1600 suscriptores No tengo palabras para agradecérselos Y obvio, wey Huevo caído, me tuvo que pasar la maga Ah, era un arrullado Uh, huevos, huevos Huevos, toma huevo Huevo, te faltan huevos Te dista porque tienes skin de chica Y yo le tiro huevos Ay, qué gracioso sos A ver, a ver, a ver Ni todo, ni todo algo, ni todo algo Para tirarlo A ver, a ver, a ver Uh, uh No se entendía nada Viene, 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 viene Oh, chica gamer Chica gamer me mata Ah Oh, por Dios Wey, todos están en la capa 24 Es la primera vez que me fijo En qué capa están los de Skywars O sea, que los de Hypixel ¿En qué capa estarán? 10.000 likes para saberlo ¿Entendieron por which order? Bueno Qué buen chiste Wey, no me puedo reír Porque, mira El wey, bueno Wey O sea, jodas el wey Ay, ay, ay El ay, ay, también se me pegó Lo que faltaba Wey Ay, ay, ay ¿Qué me miraste que me mira? Vení acá, vení acá Te recteo, hijo Ay, ay Se me laggea Hacker, hacker Se llamaba Juanda Juanda, Juanda, Juanda Ahora había uno que se llamaba Juanda Y me cagaba a pedo Server recerca Con permiso Con permiso Por favor No empujen Ay, ay No empujen Que tengo asma No empujen No empujen Muchas gracias ¿Qué? ¿Eto? ¿Pero esto qué? 20 FPS 23 ¿Lo vieron? 23 Casualidad Lo dudo Entramos a una partida Escagua Porque si no 23 FPS El mapa se lo paga La verga Vamos a rushear así Vamos a hacer un puente Super estratégicamente Estratégico Sin que el oponente Nos vea A ver El oponente Nos está acechando Con su mirada Nos tira Huevos Con el mapa Ah, entendieron Por qué es el mapa Se lo paga Entonces nos tiró huevos Tiene doble sentido Porque él Ya tú sabes Qué es Y el mapa Por patos Y ese cuac Vino bien Porque era el mapa De patos Oh, todo Tiene coincidencia Ya tú sabes El texture pack Está en la descripción No olviden pasarse Por el canal de Tela Que es el creador Ya tú sabes Que ahí está el link Ay, ay, ay Vamos a colocarnos El inventario Súper rápidamente Súper rápido Rápidamente Para ir a atacar A nuestro oponente O ir mejor dicho Al centro Para ir a rushear Al centro Centro rushear No hay muchas cosas Que puedo decir Ahoritamente Así De que muchas gracias Hemos llegado A los 1600 suscriptores No tengo palabras Para agradecérselos Y disculpen Por no estar subiendo Ahorita el video Estaba subiendo Cada tres días Pero ya volví Ya volví Ya volví No lloren Es que estaban llorando De felicidad No estaban llorando De tristeza La verga Ah, ah, bueno Oh, oh, que pro Eso, mira Eso no sé si sería pro Porque se cayó Por manco Pero se salvó Por pro Pero si es pro ¿Por qué se cayó? O sea, eso Eso Uy, lo maté A la verga O sea, mira, mira, mira Esto hay que charlarlo Un poquito Si es pro Porque se salvó ¿Por qué se cayó? O sea, si fuera pro ¿Por qué se cayó? O sea, que es manco Y aunque sea salvado O sea, se salvó Siendo manco Eso hay que hablarlo Con un Con un De dos Ah, pensé que me estaba pegando A la verga A la verga Yo estoy perdiendo A propósito Es más que obvio O sea, como lejan Me va a perder Craft Vean si es el server Más fácil Rata de caque GG a todos Ah, que lindo chat A la verga Que viva mi comunidad Bueno, vamos a poner Nuestros bloques Rápidamente por aquí Tenemos un diamante Tenemos espadita Argo, por ejemplo Por aquí A ver, soy Dorilike Ay, ay, ay Me acordé Que así comenta Dorilike Y ahora no lo estaba pensando Oye, yo estaba comentando Ay, Lucas se copia Ya sí, ya sí Lucas, mira Lucas Lucas se copia De mis patos Y yo me voy a copiar De que cuando él hace así Hace un zoom en la pantalla Pum 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 Me estoy haciendo editar yo mismo La puta madre Caído en tu tampa Lucas Ay, me rey Si mamul wey Si mamul Si mamul wey ¿Lo vieron? Si mamul wey Bueno, vamos a hacer Un puente rush Tástico Por aquí Por aquí Vamos a hacer un puente Super rush Porque nosotros No, no hay Ah Me notamos la capa Recién 20 O sea O sea Que pedo chicos O sea O sea O sea Oh my god Mi primera kill Mas pro de Croats Brim Esto se merece Un like Chicos Por qué Del like Porque morí Muy 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 Wow Hola que bonito Estoy enfermo wey Bueno, no estoy enfermo Tengo una nariz tapada Un apóstol soy su Saludos wey Saludos Saludos Anchar Saluditos Papu Este se lo voy a poner MSG MSG Como se llamaba Al tipo An 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 A A A Saluditos Brother Y un corazoncito No sé por qué Cuando hago el corazón Siempre me sacan fotos Tengo como 4000 fotos Porque siempre pongo corazoncito Y al poner corazoncito Me saca una foto O sea Obvio que yo acá estoy perdiendo propósito O sea O sea Es más que obvio A ver A ver A ver Foto Foto A ver compañero Si sobrevivo Foto ¿Dónde está el anter? Ah anter ya está A huevo Fotito papu Fotito papu Pero no se mate Compañero No Se va a caer Se va a caer Mi sub Mi sub Hay que cuidar a mi sub Nosotros cuidamos Ay 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 Uy Casi palmo ahí Sub 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 Vení foto 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 Voy luchar con este Por mi sub Nadie va a tocar a mi sub Vamos Tengo que salvar a mi sub Tengo que salvar a mi sub Este va más malaje que yo ¿Qué malaje el server? Yo Ahora no corras Puto Ahora no corres Hijos de su pinche Madre Yo si salto me muero Tengo tanta suerte Salto me la juego Me salto el chigre A ver papu Una foto 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 A ver Fotito A huevo papu No seremos los más sexy del lugar Chao Nos vemos papu 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 A ver papu Me corre este hijo De tu pinche madre A ver A ver Me salve Me salve ¿Cómo me salve? ¿Cómo me salve? Yo me quiero ir Con una victoria Que le pasaba El tipo Cada partida Estaba más raro Este tour pack Me recomiendan Te recomiendo El Lejan pack Sube FPS 100% Recomendado Se mamó el wey Se mamó Se mamó Lo dejé Porque me daba pena Matarlo de una forma Muy vergonzosa De puta madre Si gano Gano en este mapa A la verga A la verga Soy alto rush Papu Vení acá ¿Vos quién sos? ¿Quién te conoce? Papá ¿Quién te conoce? A vos Hijo de remil puta A ver A la verga Arre Luca Yo ya me estoy cansando Yo gano este mapa Porque Yo Yo soy A remasa Era el tipo Miren En este mapa Tienen que agarrar Esto súper rápido Tienen que agarrar acá Esto en el 3 Esto en el 4 Esto en el 5 Esto acá Y rápidamente Y rápidamente Se van haciendo El puente Y este Para parecer Procy Y toda la gente Y digo Oh por dios Sabes hacer esos puentes Que no sé Como ¿Cómo se llaman? Bueno Sí, sí Y vos tenés que decir Sí, sí, sí Yo obvio Desde que nací Haciendo esos puentes A ver Uy Nos glitchamos un poquito Pero no importa Porque nosotros Que te mate Hijo de puta El tipo Todos los videos Terminaba así Viste Gritando Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta